Visita en eva.com, podrás comprar tarjetas para la Nintendo y Shop, así como juegos digitales para cualquier plataforma de la manera más barata y segura. Visita el link de la descripción. Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos, y en especial sobre Nintendo Switch. Y hoy vamos a irnos con un vídeo cargadísimo de noticias, pero ya sabéis como siempre, antes de empezar con un like siempre ayuda mucho. Y por supuesto, recordar también que estaremos ahora mismo en este preciso momento, dentro de un ratito después de que se haya subido este vídeo, en Twitch jugando a Final Fantasy VII Remake, del que por cierto voy a hablar hoy. Las ventas en UK, donde está el primero, además de dar la lista de los más vendidos. Vamos a hablar también de la especulación de Nintendo Switch y Reinfeld Adventure, que está por las nubes con precios, que vais a alucinar a cómo están en el mercado de la especulación. También vamos a hablar un poquito de un posible nuevo Lego Zelda, ¿os ha molado la idea de Lego Super Mario? Pues un Lego Zelda podría llegar, os voy a enseñar cómo podría ser. Y también vamos a hablar de dos nuevas Xbox, sí, sí, sabéis que hay una Xbox Series X, podría llegar otra por algo que se le ha escapado al tito Phil. ¿Queréis saber todo esto y mucho más? Pues quedaos en el vídeo de hoy, como bien ya sabéis, un like siempre ayuda mucho y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Vamos a ir con la primera noticia del día y se trata sobre Final Fantasy VII Remake y sus ventas en Reino Unido, donde se ha colocado como número uno de las listas, duplicando al mismísimo Resident Evil 3 Remake en los tops de UK. Y es que Resident Evil 3 Remake, si bien ha tenido un éxito moderado, aunque no ha estado mal, el éxito de Final Fantasy VII Remake ha sido bestial, aunque no tanto como el del XV en su lanzamiento, pero tenemos que tener en cuenta que aquí se reportan solo las ventas físicas, y se puede saber si lugar a equivocarnos, que ha habido muchas ventas digitales por problemas de logística, por lo tanto seguramente, cuando se sepan, la cifra va a aumentar bastante, pero siguen siendo unas ventas muy buenas respecto, por ejemplo, a su competencia más directa, que sería Resident Evil 3 Remake, que ha sido otro estreno poquitos días antes. Un auténtico éxito que ha demostrado una vez más que Final Fantasy VII Remake va a vender muchísimo, también se confirma que los datos de ventas físicas que comenzaron desde el confinamiento en Reino Unido superan el millón e incluso llegan al 1,5 si se añaden las de la semana anterior, estando muy por encima, sumando también las ventas de Animal Crossing de las ventas habituales, o sea que se ha vendido aún así muchísimos juegos en físico, aunque tener en cuenta que se han lanzado grandes juegos muy esperados, todos de golpe, Animal Crossing, Resident Evil 3 y Final Fantasy VII. En el top tenemos The Last of Us Remaster, el 10, Grand Theft Auto V, el 9, Star Wars Jedi, Fallen Order, el 8, Resident Evil 3, el 7, Forza Horizon 4, el 6, Mario Kart 8, Dilac, el 5, FIFA 20, el 4, el 3, Animal Crossing, New Horizons, el 2, Call of Duty, Modern Warfare y el 1, como ya sabéis, Final Fantasy VII Remake. Voy a añadir unas palabras de Yoshinori Kitase, el productor, que ha comentado un poquito sobre ese final que a los fans se ve que no están gustando tanto, yo hasta que no me pase el juego no voy a poder opinar sobre él, pero parece ser que está siendo muy polémico y ha querido dejar unas palabras al respecto y con esto cierro la sección Final Fantasy VII. Los fans han estado esperando este juego durante 23 años, así que estoy muy contento de haberlo podido hacer. Es un juego completo que puede ser disfrutado por sí solo, pero la historia está lejos de acabar. Con el primer juego hemos enseñado que hay un gran potencial para el futuro, y hemos incluido muchas pistas de lo que está por venir. Estoy deseando ver en las redes sociales las teorías de los fans sobre lo que podría ocurrir ahora. Seguiremos en contacto con todo el mundo para hacer que este proyecto siga creciendo, con muchísimas ganas de saber qué va a pasar con las continuaciones de Final Fantasy VII Remake y lo más importante, qué es lo que ha pasado en el final de esta primera parte. Cuando me lo pase, si doy un análisis exhaustivo del juego, aquí os lo diré. Vamos a irnos con la siguiente noticia del día y se trata sobre Phil Spencer que abre la posibilidad de que estas navidades no haya una sola Xbox, sino que haya dos. Sí, sí, como lo oís, Phil Spencer, jefe de la división de Xbox adelantado, que el servicio de financiación Xbox All Access estará disponible también con el lanzamiento de las próximas consolas. Lo he dicho en plural, ni más ni menos, lo cual nos podría llevar a entender que va a haber varias. Las declaraciones de Phil Spencer han sido bastante tajantes y os las voy por aquí a comentar. Microsoft apostará fuerte por Xbox All Access durante el lanzamiento de las consolas, lo cual abre la posibilidad a que esa Xbox Lockhart, que sería el modelo, por así decir, low cost, vamos a poner el modelo menos potente, más barato, pudiese ver la luz a la vez o casi en paralelo o muy poquito después de la Xbox Series X y os imagináis que fuese directamente esta el competidor de PlayStation 5, porque lo que yo creo que ellos quieren es hacer un rango de precio un poquito menor, porque la Series X como tal va a ser un poquito cara y estaría que por lo menos pudiese estar al nivel de la PlayStation 5 de salida, de lanzamiento. Lockhart básicamente ofrecería las mismas ventajas de Ray Tracing o el soporte para SSD, pero haría gala de una potencia menor y un precio más asequible. Para quien no sepa lo que es Xbox All Access, es un servicio de suscripción que permite a los jugadores pagar mensualmente su consola de la familia Xbox en lugar de pagar todo el precio de una vez. Sin interés funciona de la misma manera que pagamos en los teléfonos móviles, en Estados Unidos está ya disponible, por 24 dólares y se está implementando en Reino Unido y Australia, aunque aquí todavía no hay rastro de este servicio. Pero lo dicho, nos quedamos con las palabras de Phil Spencer, que ha dicho para las consolas. ¿Será que va a haber dos consolas? ¿Será que la rumoreada Xbox Lockhart saldrá en paralelo a Series X? ¿O simplemente ha sido una interpretación sin más de todo el ecosistema de Xbox, incluyendo las actuales? Hacedme saber vuestras opiniones aquí abajo, en la cajita de comentarios. Y ahora sí que sí, vamos a irnos con varias noticias nintenderas. Y la primera noticia que traigo no es una noticia, en sí es, digámoslo así, una curiosidad, una mala curiosidad, que os voy a traer directamente desde Amazon. Aquí lo tenéis, es Ring Fit Adventure a un precio mínimo de 189 euros, es decir, que en MediaMarkt lo podéis estar comprando ahora mismo por su precio original, a cachos, porque el stock va saliendo poquito a poquito. Lo podemos ver desde unos precios que rondan entre los 189, los 249 de segunda mano, muy bueno, oye, 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 muy bueno, muy bueno, oye, está sudado, sobao, de segunda mano, por 280 euros, pero muy bueno. Y también lo tenemos por 280, más 5 de gastos de envío, precios que rondan los casi 300 eurazos, nada más y nada menos, por un producto impresionante, ¿verdad? Lo que hacen los especuladores, pero aquí es cuando vais a alucinar aún más. Nintendo Switch mínimo, precio mínimo en Amazon, de 467 euros, con 2,95 de gastos de envío hasta casi 600 con 16,65 de gastos de envío. Es impresionante a los precios a los que se está vendiendo la Switch y el Ring Fit. Es decepcionante ver como Amazon permite que este tipo de cosas se hagan en su página. Yo no puedo entender como Amazon puede permitir este tipo de cosas, a mí me parecen fatal, yo lo he dicho muy bien de veces, que siempre me he posicionado completamente en contra de la especulación, pero es que esto ya es roza lo bochornoso, gente. No sé qué opináis vosotros. Ahora voy a traer una noticia buena para suavizar un poquito esto de los especuladores, que espero que se metan las consolas por el c***. Y sí, he puesto el pitido porque podría sonar fea la expresión que acabo de decir, pero es que de verdad, qué bochorno lo de la especulación y qué bochorno que Amazon deje hacer estas cosas. Ahora vamos a irnos con una noticia súper, súper chula. A mí me gusta mucho esta noticia y es que podría llegar un nuevo Lego Zelda. Al menos por ahora lo tendría más en cuenta a raíz de esto que os voy a contar aquí ahora, ¿vale? Y es este set de Lego de The Legend of Zelda a precios de Wild que podría hacerse realidad a través de la web IdeasLego, que es un lugar para que los fans envíen sus sets de Lego soñados. Y el usuario BrickGallery ha preparado un set de The Legend of Zelda a precios de Wild que se centra en el castillo de Hyrule con Ganon, con los guardianes, con todo. Chulísimo, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Y muchos fans han tenido algunas ideas magníficas pero nunca suelen llegar a buen puerto porque no suelen ser muy apoyadas, pero esta idea ya tiene más de 2.000 votos, está rozando casi los 3.000. Ahora vamos a ver cuántos tiene. Y vamos a ver qué es lo que incluye este set. Incluiría piezas para el castillo, múltiples guardianes, e incluido a Ganon del cataclismo. Para ser considerado, el set necesitará 10.000 votos. Antes de llegar a este punto, el set necesita 5.000 votos en los próximos 6 meses. Muy bien, primeramente vamos a ver el set porque está muy, muy, muy chulo. Podemos estar viendo por aquí las imágenes y vais a ver que son una auténtica chulada. Podemos ver aquí a Link con la parabela, es que es súper chulo, al castillo de Ganon. Podemos ver aquí al guardián volador, a Link llegando con la parabela. Podemos ver aquí la transformación de Ganon. Podemos ver incluso el interior. Bueno, aquí tenemos a Link con la capucha, me recuerda más a... a yo qué sé, me recuerda al... de Star Wars, pero bueno, la verdad es que, oye, aún así estaría chulo, no me digáis que no. Mirad el interior, está súper currado con el trono, todo el centro donde luchamos contra Ganon. Es una auténtica maravilla. Y luego venimos aquí a la página donde se está alcanzando estos votos. Voy a apoyarlo, yo voy a apoyarlo desde aquí ya, ¿vale? Simplemente podemos iniciar sesión con Facebook, por ejemplo, sin ir más lejos. Iniciamos sesión con Facebook. Como podéis ver, tiene ya 2.722 votos y está a 590 días de conseguir su primera meta que son 5.000. Yo creo que si todos echamos un poquito para adelante esta iniciativa vaya a salir. Estaría muy chula, a unos puede gustar más, a otros puede gustar menos, pero no se puede negar que la idea está chulísima. Aquí podemos ver las imágenes más grandes y yo creo que a mí, sinceramente, casi que me lo venderían, ¿eh? Estaría muy chulo poder ver esto, a ver si esta idea llega adelante. Esto es una página, ideaslego.com para que la quiera visitar trataré de dejar por aquí abajo el link, pero dejo esta genialidad de un fan que podría ser realidad si vosotros y nosotros la apoyamos. Y dicho esto, ahora sí que sí, me despido y tengo que daros como siempre muchísimas gracias porque ya habéis visto este vídeo. Es muy importante en estos días de confinamiento apoyarnos entre todos, disfrutar de los videojuegos y sobre todo soñar juntos lo que esté por venir y lo que estemos disfrutando en estos precisos momentos. Como siempre, dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios vuestras impresiones, vuestras opiniones, todo lo que queráis sobre estas noticias que he traído en el vídeo de hoy, vuestras sugerencias y por supuesto no olvidéis dejar un buen like si os ha gustado este vídeo, suscribíos, compartid y todas las redes sociales aquí abajo en la descripción y aquí abajo en la descripción también tenéis un link a Eneva, juegos digitales muy baratitos y también tenéis muchos links como Twitch donde como ya bien he dicho varias veces estaremos emitiendo hoy una charlita y Final Fantasy VII Remake. Y dicho esto, por supuesto, mañana más y mejor aquí en YouTube porque como siempre os espero en la próxima entrega The Behind The Games.